Aquí está, esto se llama el barco, el que se balanceaba, el que no podía navegar Y ahora se lo va a llevar, una llanta puchada y siniestra, oiga Pero ya no es, tanta música de sus amigos llaneros Y el barco se balanceaba No podía navegar Y ese barco se iban tocando Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Los marineros gritaban Con muchísimo valor Que será mi Dios posible Que se nos hunda el vapor Que se nos hunda el vapor Los músicos no lloraron Porque bien sabían nadar Este barco se iban tocando Soy sirena de la mar Soy sirena de la mar Soy sirena de la mar La madre de un papita Que en mil pesos ofrecía Porque sacaron a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Música Porque sacaron a su hijo Porque sacaron a su hijo Que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Música Vuela, vuela, palomita No te canses de volar Música Arravisan a mis padres Que me sacaron del mar Que me sacaron del mar Bueno, pues ahí está el barco El que se balanceaba Gracias por los aplausos A ver, pues vamos adelante Claro que sí Con más canciones Este gran repertorio Que traen siempre En la bolsa Sus amigos originales Llaneros de Guamuchil En esta tarde Saludando a los aguachiles Copa Jorge, Eduardo Andrés, pues para toda la gente Sea bienvenida A este gran, gran festividad Oiga, como no Claro que sí Aquí en Abarratera Ávila Y desde luego Donde los abarrateras Resurten Claro que sí A precios muy bajos Desde luego Claro que sí El saludote bien especial Para toda nuestra gente Que nos acompaña Para acá en el centro de la ciudad Un saludote Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo